Termina la etapa 1 de la fase de grupos y ya tenemos a los clasificados al pentágono como a los equipos que están luchando para no irse a la B, literalmente. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es el Heraldo. Arrancamos el sábado con un duelo crucial de cara a promo-relegación. Pixel necesitaba el triunfo para seguir con vida, mientras que por su parte, Azules quería acercarse un poco más al pentágono. Minuto 6 con 20. La primera sangre llega gracias a una emboscada de Kyukyu junto a la combinación de habilidades de control por parte de la dupla Gaboto-Krekre. Minuto 23 con 20. Azules se lanza con todo para llevarse la vida de Krekre. No obstante, el soporte peruano logró escapar y sus compañeros aprovecharon la oportunidad para llevarse un par de asesinatos y el varón. Minuto 29. Azules intenta forzar una última pelea, pero la desventaja de oro y objetivos, además de una excelente contrainiciación de Yauni, condenaron a Azules a la derrota, manteniendo las posibilidades de evitar promo-relegación para Pixel. Pasamos ahora al duelo definitivo entre dos coleros de la tabla. Pixel aún necesitaba un triunfo más. De lo contrario, sería Exten quien se salvaría de la promo-relegación. En el minuto 4 con 30, vemos un combate en el carril inferior donde las habilidades de control de la dupla Caseta-Yuhari le otorgaría a Exten la primera sangre. Todo esto, mientras en el carril superior, una emboscada de Kyukyu Mor ayudaría a Yauni a llevarse la muerte sobre Mayheim. Uno de los momentos determinantes llegó en el minuto 33, cuando en la disputa del dragón, Kyukyu inicia sobre un adelantado Renju, quien cae inmediatamente. Gracias a esto, Pixel consigue una muerte adicional, además del alma de dragón, y el varón, lo que los lleva a casi tirar el nexo de Exten. Cuando pensábamos que no podía haber más throws, llega Unforgiven a robarse el dragón ancestral con la Q de su Bolivar en el minuto 40, lo que les permite sacar varón sin respuesta de Pixel y llevarse la victoria que los libra de promo-relegación. Finalmente, cerramos con la partida más importante del día, Furious en contra de Azules. Ambos dependían de ganar esta partida para pasar a la siguiente ronda, aunque el perdedor acompañaría a Pixel a promo-relegación. Minuto 3 con 40, Fink, que por cierto hacía su debut, es emboscado por Cyphers cuando intentaba ir hacia la parte superior del mapa, y al no tener destello, cede la primera sangre. Minuto 5 con 45, y seguimos con más acción en el carril central. Cody inicia contra Emp y ejecuta un Shurima Shuffle para desposicionarlo y con ayuda de Cyphers llevarse una muerte y el primer dragón de la partida. Pasamos hasta el minuto 27, que a todo esto Azules hacía cada vez más grande su ventaja. Vemos a un Furious confundido y desesperado que intenta asediar el dragón. Sin embargo, Azules inicia sobre Baula al mismo tiempo que Cyphers y Icebox hacen un flanqueo, consiguiendo un exterminio, el alma del dragón, el varón y el inhibidor. Dos minutos después, la victoria. Con este resultado, Azules logra clasificar al pentágono y envía a Furious al infierno llamado promo-relegación. En cuanto al resto de los resultados, el sábado, Exten no pudo hacer mucho frente al líder All Knights. Rainbow Seven clasificó al vencer a Furious al igual que Infinity, quien en un apretado juego derrotó a Azules. El domingo, All Knights sumó su sexta victoria consecutiva derrotando a los del infinito, mientras que Azules se recuperó de su derrota anterior, venciendo a R7. Con estos resultados, así quedó la tabla de posiciones de la etapa 1 de la fase de grupos. All Knights, más líder que nunca con 12 puntos, seguido por Infinity, Izurus y R7 con 8 puntos cada uno. Azules y Furious empataron con 6, pero el conjunto chileno se queda con su pase al pentágono, gracias a la supremacía en duelos directos. Finalmente, en el fondo de la tabla se encuentran Exten y Pixel con 4 puntos. Con esto, Pixel y Furious deberán jugar la promo-relegación. Aprovechando que terminó la fase regular, también regresa una sección que nos han pedido mucho. Así que Suki, ya lo sabes, tienes 30 segundos para decir lo que tú quieras. Qué bueno, porque en esta ocasión quiero hablar de Furious Gaming, este equipo que nos hizo creer que sí podía, llevándose unas cuantas victorias, luego de unos comebacks increíbles, tengo que decirlo, porque realmente nunca llevaron la delantera, pero luego de eso, que se llevaron 5 derrotas al hilo. ¿Para qué? Para en el juego más importante, poner el suplente. Honestamente, se merecen estar en relegación en este momento. Y esperemos que esto no sea más que un tranquilo, chicos, se ganan late. Quiero ver mucho más. Esta semana, Suki, no podemos recomendar una sola partida, ya que se nos viene el Pentágono. La fase previa a las eliminatorias. Sabemos que son 5 partidas al día, que cada victoria va a contar por 2 puntos, así que no se pueden perder todo el fin de semana. Va a estar increíble, Shey Shey. Pero esto sería todo por esta ocasión. No olviden suscribirse al canal. Y los esperamos a partir del próximo sábado a las 15 horas de México, Colombia, Perú, 16 horas de Chile, 17 horas de Argentina y Uruguay. Yo soy Suki. JJX. Hasta la próxima.